Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los super chats, super stickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración Odio sin fondo Rock no pudo evitar estremecerse El sonido de las cuerdas vocales de Molly rompiendo eran como clavos en una pizarra Podía escuchar el dolor Pero incluso más que el dolor registró el amor El gemido animal que ella había liberado sonaba como algo de las profundidades de la jungla Nunca había visto tal muestra de afecto, tal destrucción interna no podía ser fingida La cruda reacción mostró una inversión emocional mucho más allá del tiempo que había soñado y fantaseado regularmente Fue una muesca de intensidad que Rock no podía comprender Al contrario de Molly, que parecía como si su angustia pudiera matarla en el acto El estado de ánimo de Greg era el polo opuesto Ese es mi chico Bobby Él gritó Una risa cobarde saltó de sus labios mientras disfrutaba de la alegría de la retorcida Victoria El derramamiento de sangre no significó nada para él El montón de basura humana en la parte inferior del tobogán de la sierra no le molestó Por el contrario Lo envolvió La violencia estaba carcomiendo su humanidad Pero Rock ya no estaba mirando al mismo hombre al que había conducido a The Borden State Eso simplemente no había rodeado de suficientes personas para darse cuenta de cómo detectar a los verdaderos colores de alguien De todos modos, la persona en la que se había convertido Greg estaba empezando a molestar a Rock Cuando vio cómo había usado su conexión final con su hijo para el mal Le recordó algo que Geraldine habría hecho Pero una pregunta aún más oscura ahora surgió en su mente Si se había vuelto perturbado por lo que Greg se había convertido Entonces ¿Qué pasa con su propia colección de pecados? Sus ojos encontraron al pequeño Donnie en la pantalla de nuevo A pesar de la muerte, violencia y la actual hostilidad que había presenciado Donnie Permaneció insensible Rock y Donnie eran dos guisantes en una vaina muy perversa Un escalofrío velado recorrió la espalda de Rock Parecía que no podía evitar la sensación de que estaba al borde de algo Algo muy grande Sintió que la gona interna y el odio hacia sí mismo se deslizaban más cerca el uno del otro La vergüenza inevitable y el disgusto que se encendía también asomaron la cabeza El ciclo interminable del cinismo y décadas de culpa estaba llegando a un clímax largamente esperado Los resultados solo podrían ser de escala volcánica La enorme amalgama de incertidumbre que se extendía desde su garganta hacia sus entrañas Se sentía como una serpiente gorda deslizándose dentro de su torso Pero incluso reflexionar sobre la angustia dentro de su cuerpo y alma No fue suficiente distracción para hacer que Rock se olvidara de la situación actual Los gritos desgarradores de Molly casi habían eclipsado a su marido Tom se retorció salvajemente en su silla como un loco que había sido atado con correa para electrochoque Si bien el collar de metal aún lo restringía Sus momentos violentos de alguna manera habían causado que los sólidos asientos se sacudieran El nivel inferior del infierno se había manifestado dentro de él y estaba listo para rodear Te mataré Voy a matarte Tom gritó Sus ojos rojos y llorosos atravesaron a Craig hasta que Tom enfocó su atención en Rock Déjame salir de esta maldita silla Ahora ¿Es esto lo que querías? ¿Es esto lo que querían malditos enfermos? Tom gritó Mientras Rock miraba al hombre destruido la pregunta le golpeó fuerte En su corazón fornido creía que sabía la respuesta Tal vez no lo hizo antes de ese día pero ciertamente lo hizo cuando Tom le preguntó Sin embargo No era una respuesta que Rock estuviera preparado para divulgar Además saber la respuesta a la pregunta no cambiaba necesariamente el resultado Pero al menos permitió que las ruedas de Rock siguieran girando Mientras Rock observaba dirigiendo la risa maníaca de Craig se sintió asqueado Por otro lado el temor y la angustia audible de Tom y Molly Engendraron una enfermedad y sufrimiento en su pecho De repente se encontró lanzando una pregunta propia ¿Dónde está la línea? Él pensó Cuando Rock volvió a mirar el monitor vio que el joven Donnie todavía luchaba y luchaba por cada momento Tal como lo había hecho Rock durante toda su vida Donnie de alguna manera siguió encontrando una manera Las nubes en el cráneo de Rock se estaban desvaneciendo Su disipación hizo que brillara una luz sobre la incómoda verdad detrás de la cual continuaba escondiéndose Solo podía usar su miedo como excusa por tanto tiempo La celebración constante El corcho fresco descargado de la botella de purbujeante y efervescente champagne se desbordó La mirada lasciva en el rostro de Geraldine se alargó hasta una amplitud incómoda ¿Viste eso? Te dije que se estaban volviendo el uno contra el otro Él literalmente la apuñaló por la espalda Geraldine gritó Su júbilo solo se detuvo mientras tomaba otro gran sorbo de la botella fresca ¡Eres maravillosa mi señora! Funch respondió Él extendió su vaso y Geraldine lo llenó descuidadamente hasta el punto de rebosar El toque de alegría y locura que se reflejaba en cada uno de sus alumnos era por el trabajo bien hecho Recordó haber elaborado el plano de la corredera de la sierra Era una de las estructuras de las que estaba más orgulloso Ver el dispositivo alcanzar su potencial previsto por primera vez dejó una cálida sensación en su corazón de piedra ¿Y el padre del niño le dijo que lo hiciera? Mientras Funch seguía riéndose Geraldine se volvió algo sombría en su expresión Simplemente no puedo creer que la apuñaló Nunca hubiera imaginado que usarían el cuchillo el uno contra el otro pero Se compuso Luchando por contener una lágrima Pero hoy es realmente un día muy especial Funch frenó su risa notando que Geraldine se había alejado de las risitas Sí que lo es Estuvo de acuerdo Funch se llevó la copa de los labios y bebió un generoso trago para celebrar Geraldine controló el temblor de sus labios y se secó sutilmente la lágrima solitaria que asomaba por el rabillo del ojo antes de que pudiera caer Sus ojos estaban de nuevo en Tania Después de que Geraldine apostó por ella la niña seguía avanzando y mostrándose prometedora Había añadido una capa extra de emoción al día especial de Geraldine Si todo iba bien, Geraldine podría sacar provecho de su floreciente relación mucho después de que cesaran los nefastos eventos en el patio de recreo No te veas tan triste Todavía no ha terminado Dijo Funch Bueno, supongo que tienes razón Respondió ella Geraldine encontró su sonrisa de nuevo Además, todavía tengo algunos trucos bajo la manga Horror go round Isaac detuvo su carga cuando vio la hoja goteando a solo unos metros de su cara Ver a Bobby recuperar el equilibrio y apuñalar el aire fue suficiente para obligar al razonamiento de Isaac a superar su arrebato emocional Vamos, pruébame, diente de león Te dejaré luciendo peor que a ella Bobby gritó Isaac no pudo evitar dejar que sus ojos se desvanecieran hacia la pegajosa mezcla de carne y músculo Que estaba emparedado entre las tiras desgarradas de piel La cáscara demacrada que ya no se parecía a su hermana dejó su espíritu pisoteado de la peor manera Estaba solo ahora Cuando se dio cuenta de que él era el último miembro de su familia que quedaba en el patio de recreo Los mocos brotaron de la nariz de Isaac y las lágrimas y la baba se filtraron Si no estuviera tan enojado podría haber caído de rodillas Pero en cambio Encuentró una promesa en su corazón Vas a pagar por esto Se quejó Ahora estamos iguales Exclamó Bobby Isaac no necesitaba responder a la afirmación absurda No cambiaría en cualquier cosa Solo creía que Bobby supiera que ese no era el final La confianza insensible que no había mostrado era algo diferente Su trauma lo ayudó a reformularse en un nuevo papel Isaac acolió a algunos de los mocos que aún le salían de la nariz Disfrutando de los pensamientos de violencia que infectaban su flujo de pensamientos ¿Por qué diablos hiciste eso? Gritó CJ Escuchaste a papá Escuchaste lo que dijo ¿Y alguna vez se te ocurrió que tal vez papá no tiene razón todo el tiempo? Especialmente cuando te está diciendo que mates a alguien Tal vez lo están lastimando también o Haciéndolo decir esas cosas para engañarnos Claro, por supuesto que dirías eso ahora ¿De qué hablas? En el momento en que obtengo algo de brillo La única vez que finalmente obtengo un pequeño momento Ni siquiera puedes esperar 5 segundos para quitármelo La gente está muerta ¿Crees que me importa eso? ¿Qué diablos pasa contigo? Es tu vida Eso es todo lo que te importa Ni siquiera me gusta el béisbol, lo odio Lo hago porque tengo que hacerlo, no porque quiero Lo hago porque papá me odiaría si no lo hago Tú Dirías cualquier cosa Estás enojado porque él no te pidió que lo hicieras Nunca quisiste compartir ese brillo Siempre fuiste un hermano codicioso CJ Dio un paso más cerca de Bobby hasta que la hoja del cuchillo estuvo casi contra su mejilla No dejó que el arma lo intimidara Cuando CJ miró a los ojos a su hermano mayor Hizo todo lo que pudo para evitar explotar Papá se volvió loco Y ahora Tú también A CJ no le gustaba maldecir Pero se preguntó si de alguna manera ayudaría a llegar a Bobby Él nunca te ha guiado antes ¿Por qué hoy sería diferente? No sé ustedes Pero yo no estoy aquí para perder No contra este maricón Señaló Isaac No a esos viejos bichos raros No a nadie Ni siquiera a ti Pero espero que no llegue a eso Porque si llega Lo voy a hacer CJ Dijo CJ No podía creerlo La retórica que normalmente había reservado para su padre sentado en las gradas del estadio de baseball En un día caluroso y soleado estaba brotando de su hermano Lo abrazó con tanta pasión porque se lo había grabado a fuego en el cerebro Era como si fueran la misma persona Bobby finalmente se había convertido en el joven que nunca se consideró lo suficientemente bueno para ser Finalmente había recibido la sobredosis de elogios que tanto anhelaba de su padre Era todo lo que podía ver Bobby, por favor, detente Me estás asustando Dijo Tania mientras las lágrimas corrían por sus mejillas Este pedazo de mierda mató a nuestro hermano pequeño ¿Y lo dejas en paz? Tú solo Eh, no importa No lo vas a conseguir, ninguno de ustedes lo va a conseguir Ya no importa de todos modos Por eso me eligió papá Es hora de que sigamos adelante Puedes irte al infierno No voy a ir a ninguna parte contigo Respondió Isaac No estaba preguntando, ¿sabes? Como yo lo veo tienes dos opciones Entrar en el ascensor o el cuchillo te atravesaría Bastante simple ¿No lo crees? Isaac Rechinó los dientes y apretó los puños Clavándose las uñas en las palmas de las manos Por mucho que sepa que te gustaría hacer lo tuyo Cuando lleguemos a la siguiente parte del patio de recreo Creo que me sentiría más seguro si tú fueras primero Una sonrisa desagradable se manifestó en el rostro de Bobby La idea de usar a Isaac como conejillo de indias No solo lo mantuvo a un paso de la muerte Sino que también se sintió como justicia Entonces Métete en el puto ascensor ahora Cuando el ascensor completó su ascenso Y la puerta metálica chirrió al abrirse Se revelaron dos grupos de niños En el lado derecho del ascensor Bobby estaba de pie sosteniendo el cuchillo amenazadoramente En el lado izquierdo Todos los demás se pararon con una profunda incertidumbre Y miedo que los dejó boquiabiertos Cuando Bobby les indicó que salieran Todos pudieron oler los vapores químicos Que comenzaban a llenar sus fosas nasales Un camino corto y recto Les devolvía la mirada a los niños Con un letrero solitario erigido al final Justo después del letrero Se sentó una plataforma hexagonal considerable El sol interior estaba ocupado por completo Por un enorme carrusel autopropulsado Que giraba lentamente Pero este tío vivo No era el estandarte del carnaval Lleno de animales compostes Era la variedad del patio de recreo Estaba compuesto por un exterior Mayormente de madera Excepto por unas pocas barras de metal oxidadas Para que cada ciclista se aferrara Sin embargo a diferencia de la mayoría De las otras creaciones que habían visto hasta ese momento La rotonda parecía estar intencionalmente desactualizada Las barras de hierro estaban corroídas El marco de madera estaba desvencijado Y astillado Los cimientos chirriaban con cada revolución No fue un viaje diseñado para obtener placer Fue un viaje de fatalidad La rotonda se colocó de tal manera Que no había ningún pie en la plataforma Además del borde del tío vivo Más allá de ese borde angosto Había una caída empinada Que conducía a un foso artificial debajo El foso malicioso estaba ocupado Con una variedad de elementos tóxicos El luminoso viscoso fluido De color verde neón Burbujeaba y humeaba Pero cualquier persona Lo suficientemente desafortunada Como para encontrarse aferrada a la rotonda La sustancia pegajosa nociva Sirvió como el último motivador Para mantenerse firme Más allá de la rotonda Había otra plataforma Pero no había ningún camino Que condujera desde la rotonda Hasta el punto de progreso final La puerta solitaria En la plataforma final Estaba adornada Con una fuente carmesía arriba Que decía El fin Bobby Miró a su hermana Tania Los ojos en su cabeza No eran los mismos que ella recordaba Lelo Exigió Bobby Tania lo miró fijamente Pero hizo lo que dijo La señal se mantuvo constante Decía Reglas del patio de juego Para llegar al final Todos deben jugar Para ver a sus padres Una vez más Hoy Agárrate fuerte Para el último hurra O simplemente Déjate llevar Y derrítete Mierda Murmuró Bobby Observó las palabras Todos ustedes Con agravación A Bobby le hubiera encantado Usar a Isaac Como conejillo de indias Pero parecía que eso Aún no estaba en las cartas Tania tosió Su garganta seca Le picaba No creo que estos vapores Sean buenos para nosotros Es difícil respirar Ellos Me están mareando Sí, a mí también Dijo CJ Soltando una tos propia Tenemos que superar esto Lo más rápido P-p-p-posible Espera ¿Qué hacemos? Preguntó Bobby La aspereza de su tono Se había calmado El temor había vuelto A hundir sus colmillos En su vientre ¿Qué crees que tenemos que hacer? Es como otro cualquier tío vivo Vaya Ya no pareces el tipo Tan duro que eras ¿O sí? Isaac intervino Bobby se acercó a él Con la hoja Presionándolo contra su garganta Puedo hacer que ni siquiera Tengas un último viaje Listillo ¿Es eso lo que quieres? Preguntó Bobby Después Soltó una tos A pesar de su torpeza Empezaba a darse cuenta De que cada palabra que pronunciaba Era un segundo Que desperdiciaba Sabía que sus malas decisiones Podrían estar acercándolo Poco a poco A su propia perdición No tenemos tiempo Para pelear Dijo CJ Ya ni siquiera Podía reunir la ira Los cortes en su espalda Todavía le dolían Su cuerpo estaba dolorido Y su espíritu Se estaba quedando vacío Más que nada Muy cansado CJ se apartó De la discusión Y agarró la mano Del pequeño Donnie Vamos Dijo CJ Bobby finalmente Soltó la hoja De la garganta De Isaac Y le hizo un gesto Para que siguiera adelante Tania aceleró el paso Hasta que estuvo cerca De CJ ¿Qué vas a hacer con él? Tania susurró Tendré que mantenerlo Frente a mí Esa es su mejor oportunidad No se sabe Cuánto tiempo Va a girar esta cosa ¿Vas a estar bien Aguantando a sola? Sí Creo que sí Respondió Tania CJ estaba asustado Pero no lo hizo obvio La responsabilidad adicional De dar cuenta De Donnie Hizo poco Para aumentar su confianza Buscó una pequeña charra Con su hermana Para distraerlo ¿Nunca terminamos Golpeando ese balancín O sí? Probablemente Sea lo mejor Respondió ella Tania pasó Por delante De su hermano Y subió A la delgada Plataforma Que le permitiría Subir a la rotonda Bueno Todavía quiero Un balancín contigo Dijo CJ Él le sonrió Tratando de engañar A su mente No me parece No después de esto Si hay un después de esto Nunca voy a ir A un patio de recreo Nunca más La sonrisa de CJ Se deformó ligeramente Bueno Eso es bastante justo Susurró El tío vivo Giraba lentamente Lo que le permitió A Tania Subirse sin problemas Se agarró con fuerza La barra que tenía delante Y plantó ambos pies Tuirmemente Sobre la base de madera ¿Estás listo amiguito? Voy a recogerte Cuando nos subamos Tenemos ambos Que agarrarnos Lo más fuerte que podamos ¿De acuerdo? Explicó CJ Todavía no sabía Exactamente Cuánto podía comprender Donnie Pero hacía Poca diferencia CJ soltó Otra dos Mientras aseguraba La barra de metal Vertical La sección oxidada Que eligió Le pareció La más estable Una pieza de acero Que servía de pilar Para las dos barras Que se cruzaban encima Lo agarró con una mano Y dejó a Donnie Suavemente contra la otra CJ mantuvo a Donnie Entre sus piernas Y ambos plantaron Y ambos plantaron sus pies Acat al lado De la columna de acero Donnie Envolvió sus manos Alrededor del pilar Y CJ Refirmó su hogar En los dos tubos horizontales De conexión Solo abrázalo Tan fuerte como puedas Susurró CJ Donnie se quedó Estupefacto Abrazó Ciertamente No era una palabra Con la que estuviera Familiarizado Pero cuando CJ Empujó su cadera Hacia adelante Y lo apretó Contra el pilar Vertical Su instinto Fue envolverlo CJ ajustó Su brazo izquierdo Bloqueándolo A través del pilar Hasta que estuvo Satisfecho Con su posición Apretó su cuerpo Y usó sus piernas Para mantener a Donnie En su lugar Lo mejor que pudo Isaac Saltó a unas pocas yardas Desde distancia De donde estaban Tania, CJ Y Donnie Como había hecho Anteriormente Bobby se volvió A meter la hoja Cubierta de sangre En la cintura Al ver la otra revolución Cronómetro su salto Para poder ocupar El espacio Justo al lado De Isaac En el instante En que los pies De Bobby Aterrizaron En la rotonda La plataforma Que le había saltado Descendió rápidamente En cuestión de segundos Todo el camino Se había desvanecido Por completo El área Ahora cubierta Por la repugnante Sustancia de trébol En la zanja de abajo Era evidente Isaac le echó Un vistazo a Bobby Las arrugas Exageradas En su rostro Formaban una mirada De desconcierto A Isaac No le gustaba Estar cerca de él Pero cuando la rotonda Aceleró su velocidad Supe que no había Tiempo para negociar O cambiar de posición Los muros grises Del castillo Que los rodeaban Se habían transformado En un enorme Borrón lleno de humo CJ Flexionó sus músculos Inmovilizando Al pequeño Donnie Contra el acero Cuando comenzó El mareo Los mantuvo En su lugar Sin problemas Tania Atosí de nuevo La potencia De los vapores nocivos Solo parecía aumentar Con el tiempo A medida que cada giro Los arrastraba Todos gritando Hacia un nuevo Aumento de su ritmo Su estómago rugió Violentamente Reprimió las ganas De vomitar Y cerró los ojos Manteniendo su agarre firme Bobby Como CJ Se colocó Contra una columna De acero Donde desconectaban Dos de las barras De agarre A pesar de tener A pesar de tener El marco Escuchó escuchar Más que miedo Saliendo de la vieja Madera Frente a él Podía sentir La inestabilidad De la barra De soporte Mientras intentaba Acercarse poco a poco Al pilar de acero Para mayor seguridad Pero la presión Del giro En su rostro Fue demasiada De repente La barra De las manos De Isaac Cedió Los tornillos oxidados Alguna vez Hicieron que la barra Se sintiera Completamente segura Comenzaron a desprenderse De la columna De soporte La repentina Y discordante Separación Hizo que su mano Izquierda Resbalara del metal Su único agarre Restante Vino de su mano Derecha Mientras la barra Continuaba doblandose Y distorsionándose Aún más Isaac Bajó la mirada Hacia el estofado Burbujeante De toxicidad Y químicos Su pulso saltó Causando que su garganta Se hinchara Luchó contra el impulso Volviéndose a colocar Su mano izquierda Con el poste Convado Pero la tensión De las revoluciones Hizo que su agarre Se aflojara Isaac CJ lloró Quería ayudar Pero debido a su obligación Actual con Tony Mudarse Crearía más riesgos Generales De los que valía La mirada de terror De CJ Pasó a Bobby Su hermano Estaba a un brazo De distancia de Isaac Pero CJ Estaba menos que convencido De que haría cualquier cosa Para ayudar Ayúdalo Las súplicas de CJ Fueron interrumpidas Por una ola De tos violenta El ataque Junto con la fuerza De la rotonda Provocó que una Diminuta bocanada De vómito Subiera por su cuello El líquido Estaba caliente Y mezclado Con una textura Espesa Y perecida A la leche El movimiento De la atracción Hizo que el vómito No alcanzara por completo La cabeza de Tony En cambio Pasó junto a él Y los pedazos calientes Macharon tanto a Bobby Como a Isaac Ayúdame Isaac lloró Al dirigir sus súplicas A Bobby Isaac sintió Un nuevo tipo De impotencia En su interior Bien te ayudaré Dijo Bobby Una sonrisa siniestra Se retorció en su rostro Bobby Enganchó su brazo derecho Debajo del pilar de acero Y usó su mano libre Para alcanzar su cintura Cuando recuperó El cuchillo Todavía estaba ensangrentado Y cubierto de trozos De las entrañas de Sadie Bobby No dudó Extendió el acero Hacia los nudillos A Isaac ¿Qué estás haciendo? Espera Isaac lloró Bobby no Dijo CJ Con el vómito Todavía deslizándose Por su rostro De repente El altavoz De la habitación Crujió La voz típicamente amable Y relajada de Tom Estaba más enfurecida Y animada que nunca Los gemidos Histéricos de Molly Sirvieron como forraje De fondo Tortuoso Dejalo en paz Si lastimas a mi hijo Te mataré Pero primero Voy a matar a tu papá Lo tengo justo a mi lado Tom No estaba mintiendo Pero ciertamente Estaba embelleciendo La verdad Supuso que la amenaza De deshacerse del ídolo De Bobby Sería la única táctica Inteligente Que le quedaba En su arsenal A su favor Las palabras funcionaron Lo suficientemente bien Como para hacer dudar A Bobby Pero Tom no tuvo en cuenta Lo que vino después Su pequeño descuido Lo puso en un camino Hacia graves consecuencias El experimentado Bocazas de Craig Retumbó lo suficiente Como para llevar Sus palabras A algo más Que una cháchara De fondo Su mensaje atroz Fue proyectado A Bobby Sin problemas Te está mintiendo Hijo Saca a ese Hijo de puta Hazlo bien El altavoz De repente se cortó La cuestión De la confianza Que obstacalizaba A Bobby Se evaporó Al escuchar La voz de su anciano Lo había enorgullecido Una vez antes Pero ahora La oportunidad De duplicar Se había presentado El adolescente Veniendo de atención Se retorció con furia Mientras apretaba La hoja ensangrentada Con malicia Lo atraparé Papá La punta del cuchillo Cortó la fina piel De los nudillos De Isaac A medida que El agonizante corte Se hacía más profundo Isaac sintió Que el acero Se conectaba Con sus huesos Las bombas de sangre Fueron absorbidas Por el giro Y se deslizaron Detrás de él El ruido carmesí Salpicó el cuerpo Y la cara De Bobby Manchando los dientes Dentro de su inquietante sonrisa La salpicadura No disuadió A Bobby Incluso cuando lo pintó Con trazos Más pesados Solo intensificó Su personalidad diabólica Isaac Gritó más fuerte Pero sus gritos No tuvieron ningún impacto En la situación Con el cuchillo Cortando hasta un punto En el que atravesó Casi por completo Los dedos de Isaac Decidió que solo había Una opción Isaac empujó Y pensó en CJ Tania Y especialmente en Donnie Si se le permitía Continuar en el papel De líder Que había secuestrado El reinado de terror De Bobby No terminaría con él Isaac No era parte De su familia Pero sentía Que había pasado Lo suficiente Con CJ y Tania Para saber Que eran buenas personas Y había pasado Por más cosas Con Bobby Para comprender Que él no lo era Donnie sería La última persona Fuera del linaje De Matthews No había duda Que la mente De Isaac De que Tony Se convertiría En su objetivo De reemplazo A medida que la hoja Se clavaba más En su esqueleto Isaac sintió Que los huesos De su mano Se debilitaban No sería capaz De aguantar mucho más Su momento de verdad Había llegado Isaac Se ablojó Su mano izquierda Y se abalanzó Aferrándose El instrumento Con violencia Su palma inferior Agarró la hoja Goteando de doble cara Y los dedos De Bobby Oye Quítate de encima mío Bobby gritó Pero Isaac Había terminado De escuchar Sus órdenes Deslizó Su mano derecha En la parra Y rápidamente Envolvió Su agarre Sangriento Alrededor De la muñeca De Bobby Vete a la mierda Yo no puedo Detenerlos A los dos Gritó Bobby El pánico Ahora resumaba De su tono De voz Incapaz De pensar En otro medio De supervivencia Isaac Proyectó Una mirada Distante Más allá Del brazo De Bobby Hacia sus ojos Bueno Supongo Que vamos A perder Juntos Entonces Que no Déjame ir Deja La apelación De Bobby Fue interrumpida El peso De todo el cuerpo De Isaac Multiplicado Por el impulso De la rotonda Que sus bíceps Drenaron La tensión En el brazo Que había Entrelazado Alrededor Del tubo Oxidado Disminuyó Hasta que Ya no fue Lo suficientemente Fuerte Para mantenerlos En su lugar La pendenciera Pareja Que se rechazaba Con regularidad En su breve Tiempo Juntos Porlo Por los aires En un instante Sus cuerpos Aterrizaron Muy cerca Mientras salpicaban La monstruosa Sustancia Debajo Cuando Sus marcos Se conectaron La espuma Conmovedora Los tragó Por completo Sumergiéndolos Por completo En el horror Infernal Casi de inmediato Los rivales Pudieron sentir Una agonía De otro mundo Cuando su piel Burbujeó Y se empollaron Cualquiera Que fuera El brebaje Cruel Sabía Cómo atacar La forma Humana Con una rapidez Incomparable La papilla Eliminó Su ropa Represuradamente Y se puso A trabajar En sus suaves Exteriores Era como Si los ingredientes Del guiso Estuvieran diseñados Específicamente Para exterminar Al hombre Al abrirse Paz Y resurgir Todos los Folículos Pilosos De todo su cuerpo Se convirtieron En un recuerdo Del pasado Además La minúscula Cantidad de peso Que generaba El fluido Que salía De sus cabezas Arrancaba Sus cueros Cabelludos Y sus cubiertas Comenzaron A despegarse La piel Descuidada Que se deslizaba Por sus cráneos Lo hacía parecer Montones de queso Rayado Derretido En exceso Con un microondas Los desechos Ultragresivos Ya habían quemado Múltiples capas De piel Al sumergirse Cada niño Instintivamente Cerró los ojos Pero la implacable Solución Licuó Sus párpados Cuando llegaron Al oxígeno El líquido verde Abrazador Había llegado A sus pupilas La visión Que ambos Habían dado Por sentado Desde su nacimiento Ya no existía Una ola De baba Chisporroteante Fue lo último Que vieron Bobby E. Isaac En el final Del desmontaje Sus orbes Una vez ordinarios Se descendieron Rápidamente Se hincharon Hacia afuera Expandiéndose Hasta el punto De erupción El estachito Vile empujó Un material Blando Y blanquecino Fuera de sus Cuencas Y dentro De la mezcla Espesa De abajo Mientras se agitaban En el pantano La carne cruda Y rosada Brillaba Donde antes Había estado Su piel Los químicos Letales Se movieron Rápidamente A sus músculos Principales El fluido Encontró Grietas Articulaciones Ligamentos Y tendones Pronto Disolvió Suficiente Atadura carnal En sus cuerpos Para desconectar Los músculos De sus huesos Los frenéticos Movimientos De venta Segundos después Ambos estaban Estáticos Borrados En el olvido Y olvidados Por el universo Circuntante En vida A esa que Bobby Podían E iban juntos Como el agua Y el aceite Pero en la muerte Eso no importaba A medida Que el océano Vicioso De fluido Abrazador Destruyó Lo poco Que quedaba De sus tejidos Las opiniones Y diferencias Que tenían En vida De repente Fueron De poca importancia Ahora eran Uno Y el mismo Una sopa Única Que lo abarcaba Todo De células Chisporroteantes De una ambición Que se disuelve Y una juventud Perdida Encontrar La voluntad Todos habían Quedado Sin palabras Cuando Rock Miró discretamente A Tommy Molly Y su frenesí Lo sacudió El apretón Aplastante Que entrelazó Sus dedos Enrojeció La carne A medida Que las aguas De la tristeza Brotaban De sus cabezas Los ceños Fruncidos Y babiantes Estiraban Sus rostros De la manera Más monstruosa Estaban Poseídos Por el dolor Rock Pudo ver Que los padres Habían llegado A un sombrío Punto de inflexión En su turtuosa Trayectoria Al llegar A tan odiosa Finalidad No fueron Tanto los elementos Emocionales Que desplegaban Lo que lo desconcertó Fue la ausencia De ellos No había rabia No hubo ira No hubo estallido Solo persistía El profundo dolor De la pérdida El último robo De amor De su corazón Y adoración Estaban rotos Mierda Greg gruñó Rock podía decir Que Greg Estaba claramente Molesto por la pérdida De su hijo Pero comparado Con Tommy Mowley Era un más molestia Que agonía Bueno Al menos Se llevó un par Con él Murmuró Greg Tratando de encontrar El lado positivo De la muerte De Bobby Rock se sintió Asqueado Greg era como Una representación Viva de todo Demonio Lo contrario De lo que vio En los Grimley Tommy Mowley No veían A sus hijos Como peones En un tablero De agadrés Incluso cuando llegaron Por primera vez Antes de que los niños Pusieran un pie En el patio de recreo Tom mostró Una preocupación Genuina Y completa Por ellos El dinero Que le ofreció Geraldine No era tan importante Como su familia Rock se preguntó Cómo se habría sentido Si Bobby Le hubiera hecho A Tony Lo que le había hecho A Sadie E Isaac Mientras el pensamiento Hervía a fuego lento En su cabeza Rock imaginó Que la sensación Dentro de él Estaba en algún lugar Del reino De lo que sentían Los Grimley Pero también Había algo más La furia De la que carecían Tom y Molly Floreció en Rock Las rosas sangrientas De la venganza Rogaban por desplegarse En su jardín espiritual Pero tan rápido Como las flores Estaban listas Para florecer Rock sabía Que Geraldine También las cortaría De raíz Mientras Rock Observaba Cómo la rotonda Se ralentizaba Los gemidos De Tom y Molly Se clavaron En su alma Mientras los lamentos Alimentaban la ira Que le hacía temblar Las manos Dentro de los bolsillos El miedo Que Geraldine Le había inculgado Todavía Lo mantenía Inmovilizado ¿El fin? Cuando la rotonda Se detuvo CJ y Tanya Sintieron un martilleo De devastación Llorar Se había convertido En la nueva norma Los nuevos Hilos de lágrimas Que brotaron No eran solo Para Bobby Sino también Para Isaac Recortaron Una versión Diferente De su hermano mayor Uno que existió Antes de que Las amenazas malignas E inquebrantables Lo hubieran empañado A veces Bobby había sido Un imbécil Sí y un poco Bully Pero nada parecido A lo que habían presenciado En el patio De recreo Cada uno de ellos Les lamentó Los sentimientos En su mayoría Positivos Que sabían Que albergaba Había otro sentimiento Que ni CJ Ni Tanya Se atreverían A admitir jamás No a sí mismos Y no el uno Al otro Les mordió el corazón Pero lo ignoraron Ambos sintieron Cierto alivio Al saber que Bobby se había ido Su imprevisibilidad Y sus problemas De ir Habían hecho Que cada uno De ellos Se preguntara Periódicamente Si lo pensarían Dos veces Antes de sacrificar A su propia familia Si pudieran asegurar Su propia supervivencia Al hacerlo Un solo día Había cambiado Tanto Las alteraciones Oscuras Eran deslumbrantes Era como si El patio de recreo Amplificara Los mejores O peores Características De los niños Encerrados En él Por otro lado Tampoco se podía Pasar por alto A Isaac Después de todo Lo que CJ Y Tanya Habían pasado Con él No había duda De que se habían Hundido Isaac Tenía un conjunto Similar de moral No estaba por encima De poner a los demás Primero Había actuado Desinteresadamente Y cumplido Con su acuerdo Inicial Su decencia Inteligencia Y destellos De valente Inesperada Ayudaron a impulsarlos Hacia su objetivo Común de supervivencia Grupal Pero ahora Se había ido A Isaac Había sido expulsado De la existencia De manera horrible Un destino espantoso Que CJ y Tanya Sabían que no merecía Solo podía esperar No terminar siendo Víctimas De un exodo similar En la coyuntura A la que habían llegado La muerte por causas Naturales A la vejez Sonaba como Ganar la lotería CJ Reprimió su sentimiento Y toció Los fuertes vapores Continuaron debilitándolo Miró hacia la puerta En la distancia Que decía ¿El fin? ¿Cómo salimos de esto? El agotamiento De la voz de CJ No le permitió Pronunciar las palabras Pero no importaba Su pregunta Estaba a punto De ser respondida El área Entre el tío vivo Y el punto de progreso Retumbó A través del fango turbio De la muerte Se elevaba Una única y sencilla Sección de la plataforma Que conducía Directamente A la última parte A la última puerta A pesar de que Sus brazos Se sentían como gelatina Tanya podía moverse Por la rotonda Hasta la sección Que se alineaba Por el camino Recién expuesto Sin embargo Había buenas razones Para la cautela El camino No tenía barreras A ambos lados Un movimiento En falso Y podrían terminar Disolviéndose En el charco rosado De decoración Que rodeaba A Isaac y Bobby Estoy muy mareada Dijo CJ Pensó más Mientras guiaba Donnie Hacía la ruta De escape Él se deshizó Lentamente Hasta que estuvieron Directamente Al lado de Tanya Ten cuidado Trata de mantenerte De pie Creo que todavía Queda algo De esa baba En el suelo Dijo CJ Tanya Tomó su sugerencia Saltó lentamente Y aterrizó Sobre sus talones Afortunadamente No quedaba suficiente En líquido tóxico Para impactarla Mantuvo los brazos abiertos Y CJ colocó A Donnie entre ellos Lo tengo Dijo ella Tanya retrocedió Unos pasos Para permitirle A su hermano Algo de espacio Para trabajar Luego vio a CJ Caer sin problemas Los gases Continuaron usándolos Quemándoles Los pulmones Cada vez que inhalaban El trío De sobrevivientes Avanzó con urgencia Hasta que subieron Frente a la ominosa Entrada Que esperaban Que fuera la última ¿De verdad Crees que es el final? Preguntó Tanya ¿Acaso importa? De cualquier manera Tenemos que averiguarlo Respondió CJ Cuando entraron En la habitación Contigo Descubrieron Que era mucho Más estrecha Que cualquier área Anterior del patio De regreo Casi toda la habitación Estaba ocupada Por un balancín gigante Que se extendía A casi 10 pies de largo Los asientos Adosados a la estructura No eran convencionales A diferencia De cualquier balancín Tradicional Que hubieran encontrado Antes Este ofrecía Un apoyo cómodo Para la espalda Debajo de cada uno De los voluminosos asientos Había un gran muelle Helicoidal rojo Si la parte inferior Del balancín Se conectara Serviría para aumentar El impulso En el centro Del balancín Había una larga barrera De metal Que se elevó Varios pies en el aire Fijadas a la parte Superior del poste Había dos largas Hélices cromadas Que se extendían A lo ancho De todo el balancín Pegado a la pared Colgaba una lectura Digital roja Que actualmente Estaba llena De dos ceros Debajo de la pantalla Del marcador Colgaba otro letrero Familiar Como era de esperar Decía Reglas Del patio de juego Tania suspiró Cada vez más cansada De leer los acertijos Que les ofrecían Un conjunto de instrucciones Veladas Arriba y abajo Hasta que la cuenta Llegue a diez Pero no demasiado alto Para mantener a tu amigo Si evitan un final Prematuro Entonces sus padres Pueden volver a ver Sus caras Tania Pensó en su padre ¿Querría ella Volver a verlo? Sus acciones Fueron tan egoístas Como ella recordaba Pero una cosa Era ser egoísta Con su tiempo Y otra completamente Diferente Entrenar a Bobby Para que quitara vidas Los colores perturbadores Que yacían debajo De su superficie Se habían desvanecido Repentinamente Por primera vez Se dio cuenta Su percepción del hombre Había cambiado por completo Otro pensamiento La golpeó Tania escuchó De varios de los padres Durante su aventura Por el patio de recreo Pero no de su madre Se preguntó Si le había pasado algo Tania ni siquiera Había escuchado a su madre Decir algo en el fondo Como los otros padres Eso era muy poco Propio de ella Normalmente Siempre tenía algo Que decir No siempre estuvo De acuerdo con su madre La mayoría de las veces Estaba en desacuerdo Pero a pesar de sus efectos Tania sabía Que su madre Era una buena mujer La idea De que tal vez Nunca la volvería a ver Dejó una sensación De inquietud Retumbando en su estómago Parece que después de todo Vamos a llegar al balancín Dijo CJ Estaba demasiado agotado Para transmitir Adecuadamente El temor O el cinismo Que sentía en su tono Tania Dejó escapar Un gemido Ahogado De la angustia ¿Crees que mamá Esté bien? Preguntó CJ Casi se sentía Como si su hermano Estuviera leyendo su mente Espero que sí Respondó Tania Trató de no emocionarse Ella entendió Que con una tarea Tan desalentadora A la mano Dejar que sus sentimientos Empañaran su concentración Podría resultar En un error fatal No puedo creer Que se hayan ido todos Dijo CJ ¿Estás listo para esto? Preguntó Tania Su labio tembló Mientras intentaba Intencionalmente Cambiar de tema ¿Tenemos otra opción? Tania Miró a Donnie Era demasiado pequeño E impredecible Para confiar en él Supongo que no CJ Asintió con la cabeza Tomando a Donnie De la mano CJ lo llevó A la esquina De la habitación Mientras guiaba al niño Para que se sentara Le dio unas palmaditas En la cabeza CJ se sintió Obligado a reconocerlo Donnie era el más pequeño Y discapacitado Hasta cierto punto Pero el niño De alguna manera Había llegado tan lejos Fue un logro Demasiado increíble Para pasarlo por alto Eres el niño Más duro que conozco Y no hay muchos Niños diablos No hay más personas Que podrían haber Llegado tan lejos Solo déjanos hacer Esto último ¿De acuerdo amigo? Tal como lo había hecho Donnie todo el tiempo Miró hacia adelante Sin expresión El hecho de que Permaneciera sentado Fue lo suficientemente Bueno para CJ Se frotó la cabeza Una vez más Antes de volver A la intimidante Balancín CJ agarró La viga de soporte En ángulo diagonal De la estructura Y tiró de ella Era más difícil De nivelar De lo que había supuesto Pero cuando aplicó Más peso Notó que las largas Y lisas cromadas En la parte superior Estaban girando Así que ese es el truco Dijo CJ ¿Qué? Preguntó Tania Supongo que a medida Que subimos Y bajamos Esa cuchilla Afilada En la parte superior Girará Aún más rápido Y si no tenemos Mucho cuidado Con lo alto Bueno ¿Qué vamos? Ya sabes Tania Se mordió el labio Con fuerza Reconsiderando su entusiasmo Por terminar la tarea Realmente no me siento Bien con esto Tal vez la ayuda Vendrá si solo Esperamos aquí Preguntó Tania Tal como ha sido esto Lo más probable Es que sean serpientes Gas O hormigas Las que vengan por nosotros Antes que cualquier cosa No quiero hacer esto Más que tú Pero estoy bastante seguro De que algo peor sucederá Si no lo hacemos ¿Qué dices? Las lágrimas brotaron De los ojos de Tania De nuevo Todo va a ir bien ¿Y si no? Tania gritó La presión La había encontrado No puedo perderte A ti también CJ Se acercó Y envolvió sus brazos Alrededor de su hermana Mira Pase lo que pase Hicimos nuestro mejor esfuerzo Y pase lo que pase Siempre te voy a amar Susurró CJ Yo también te amo Tania dejó escapar el agua Tratando de superar el dolor Pasar a la tarea en cuestión No fue fácil Una vez que su respiración Se calmó un poco Los dos hermanos se separaron Podemos hacer esto Dijo CJ Se movió hacia el balancín Y colocó ambos brazos En su asiento Para estabilizarlo Lo mejor que pudo Adelante Dijo con un movimiento De cabeza Tania subió el balancín Deslizando su pierna Derecha sobre el manubio El soporte del asiento Elevado en la parte de atrás Era demasiado alto Para que ella lo alcanzara Una vez que lo montó Colocó los pies En la plataforma De metal debajo Y estabilizó El otro extremo Para CJ Su hermano pronto Siguió su ejemplo Levantando la pierna Por encima del manillar Y aseguró Un equilibrio constante Entre los dos Entonces Dijo Supongo que solo Antes de que CJ Pudiera terminar Su pensamiento Dos ganchos Salieron disparados Del respaldo De los asientos Atrás de ellos Su velocidad Y curvas Eran exactamente Iguales Extremas Las extensiones De acero Del balancín Sádico Se retorcieron Y perforaron La carne suave Debajo de los hombros De Tania y CJ El metal Se movió Dentro de cada uno De ellos Y sintieron Un olor punzante Cuando los ganchos Se clavaron Profundamente Debajo de sus axilas La sangre Resumaba tan seguro Como que su movimiento Había sido restringido CJ lloró Los respaldos De sus asientos Se retrajeron Hacia abajo Alineándose Con la altura De la que Emergieron los ganchos No había apoyo Directamente Detrás de su cabeza Por más tiempo Se detuvo En la nuca Seguramente Ofreciendo Un camino De éxito Para las hélices De arriba ¿Qué está sucediendo? Ella se lamentó Los gritos Y gemidos De Tania Se mezclaron Con los de CJ Los hermanos Se retorcieron Peleando Como un par De truchas Que se arrastraban Pero cuanto más se movían Más rápido Se daban cuenta De que los anzuelos Estaban demasiado profundos Para liberarse No iban a ninguna parte Nosotros solo necesitamos jugar Solo asegúrate De ir despacio CJ gritó Luchando contra la agonía Tania encontró Una forma De levantarse Suavemente Con las piernas Ascendió lentamente Mientras la hélice Sobre su cabeza Ganaba velocidad Cuando CJ Empujó su asiento Más cerca Del resorte En el suelo Miró hacia el mostrador Montando en la pared Todavía está en cero Tienes que ir más alto El grito Cuando CJ Aplicó más presión Sobre los asientos La parte superior Del cráneo de Tania Se acercó Poco a poco A las feroces Cuchillas giratorias Que ahora se autopropulsaban A un ritmo borroso Una gota de sudor Cayó de la punta De la nariz de Tania Observó atentamente La señal del marcador Sintiendo el empuje Del viento Desde arriba La brisa Era un recordatorio Constante del horror Que aguardaba Si se cometía un error Me estoy acercando mucho Tania lloró Creo que ya casi estamos Respondió CJ Ahora con la parte superior De su cráneo A unos centímetros De ser triturada En el olvido El letrero Finalmente se actualizó Para su alivio Inigualable El número uno Se reveló Bien Allí está Sí Gritó Bájame Rogó Tania Lo siento Sé que da miedo Pero no fue tan malo Creo que podemos hacer esto Espero que estés En lo correcto Afortunadamente para CJ Y a pesar de ser Dos años mayor que su hermana Había tenido un crecimiento Aceleradamente temprano La ventaja De que sus pesos corporales Sean casi iguales Les permitirían reclinarse Entre sí metódicamente Si hubiera habido Una gran discrepancia Entre ellos Su estrategia No sería posible Serían visto obligados A depender De una variable Mucho más peligrosa El impulso Tania Siguió las instrucciones De CJ Y utilizó el mismo método Con el que había tenido éxito Logró un resultado idéntico Y el contador aumentó A dos Luego a tres Luego a cuatro Luego a cinco Ya casi estamos allí Dijo Tania Volvió a elevar a CJ Pero a medida que continuaba Empujando lo más alto El verdadero Desafío Se reveló De repente Sin previo aviso Las llamas brotaron De la rejilla de acero Colocada discretamente unida A la parte inferior Del balancín El fuego fluyó Hacia los tobillos De Tania En forma de lanzallamas No solo provenía Del punto de pipote En su lado del balancín También estaba En el lado de CJ La ráfaga de llamas Estaba en un ángulo bajo Y llegó lo suficientemente Cerca de ella Pies y tobillos Que los pelos chamuscaron Dios mío Fuego Tania lloró Casi sin aliento Reaccionó al peligro Antes de pensarlo bien Empujó Y saltó su cuerpo Hacia arriba Para escapar Del horrible calor Mientras su hermana Sentía CJ se vio obligado A bajar Y ser recibido Por las llamas Abrazadoras De su costado Sabía con fuego O sin él No podrían escapar Con los garfios Clavados en las axilas Todavía les quedaban Cinco revoluciones más Para llegar a la mitad De diez Que especificaban Las reglas Del patio de juego Les esperaba Un largo camino De agonía CJ trató De tolerar el calor Y bloquear el dolor El fuego No alcanzó su carne Pero estuvo Lo suficientemente cerca Como para que Los pelos de sus piernas Se convirtieran en polvo Y su piel se secara La ardiente incomodidad Que cubría sus espinillas Obligó a CJ A perder la concentración Siguió adelante Y continuó su esfuerzo Mientras inclinaba Su hermana Más cerca de la cima Soltó intermitentes Gruñidos de agonía CJ hizo malabares Con su enfoque Mantuvo un ojo En la par De subir De la cabeza De Tania Asegurándose De que la hélice Afilada Estuviera lo suficientemente Lejos Para evitar Decapitarla El otro ojo Permaneció En el marcador Improvisado Pegado a la pared El sudor Corría por la cara Mientras gritaba Vamos CJ Ten cuidado Rogó Tania Donnie miraba Desde la esquina Desconcertado Por el balancín Impio Él permaneció Congelado Asombrado Mientras veía Aumentar el número De la pared 6 Cuando el conteo Dio un brinco CJ finalmente Saltó del suelo Permitiendo a sus espinillas Quemadas Un descanso Muy necesario Pero mientras Observaba a su hermano Hundirse Más cerca del infierno En el suelo Ya no podía sentir Que su respiro Sería de corta duración Tania Plantó sus tobillos Frememente Y contuvo la respiración Pero cuando inclinó A su hermano Hacia la pala De la hélice La angustia En sus piernas Se volvió Demasiado molesta Yo no puedo hacerlo No puedo Ella lloró Tania trató De levantarse De su asiento Pero los ganchos Metálicos ceñidos Profundamente Debajo de sus axilas Detuvieron la acción Con un chirrido Si puedes Sé que puedes Tienes que hacerlo CJ respondió Tratando de motivar A su hermano Lo mejor que pudo Lo siento CJ Tania siguió llorando Y se levantó De las llamas Que le lamían Las piernas CJ Apretó los dientes Sabía lo que tenía Que pasar Para que sobrevivieran Al vaivén Cuando sus piernas Entraron una vez más En el camino del fuego Fue mucho peor Para su carne Que antes Mientras luchaba A través de la angustia Para colocar a su hermana Lo suficientemente alto Para ganar otro en punto Su carcasa endurecida Se agrietó Siete revoluciones Ver como los tejidos De las piernas De su hermano Se dañaban Aún más Empujó a Tania El sentido de responsabilidad Por las horribles Quemaduras de CJ Desató una punzada De culpabilidad Conto a su miedo Sabía que necesitaba Volver a intentar Ganar un punto Ella misma Cuando Tania Volvió a plantar Sus piernas En el suelo La carne de sus huesos Se cocinó Rechinó los dientes Y siguió elevando A su hermano Tania acabó Más profundo De lo que nunca Había tenido que hacerlo No estaba dispuesto A ver al único hermano Que le quedaba Arder frente a ella Cuando Tania Soltó un grito Infernal Encontró la voluntad De aguantar Aprovechó Los pocos segundos Adicionales Necesarios Para levantar A CJ Lo suficientemente alto Ocho revoluciones Cuando sonó El contador El dolor De Tania Era insoportable Volvió a levantarse Del suelo Consiguiendo Que sus extremidades Se desviaran Lo más rápido posible Pero el baño Ya estaba hecho Sus piernas Estaban asadas CJ Ni siquiera Había sido capaz De animarla O ofrecerle apoyo Durante el momento De habilidad Sobrehumana Estaba demasiado Ocupada Tratando de no Desmayarse La visión Se había vuelto Borrosa Y su cuerpo Estaba sacudido La acumulación De su dolor Finalmente había Alcanzado un Umbral cuestionable Por primera vez No estaba seguro De poder continuar Mientras las piernas De CJ Se reinsertaban En las llamas La parrillada Continuaba Pero cuando la piel Comenzó a carbonizarse Sobre las ampollas Milagrosamente Aprovechó el poder Para inclinar A Tania Se arriba El crujiente De su carne Desencadenó Una transición De color Los ojos De CJ Suplicaron Que el mostrador Girara Nueve revoluciones El humo Y el olor A carne humana Cocinada En exceso Llenaron La pequeña Habitación Las partículas Flotantes De CJ Ya habían Llegado Hasta Donnie Los ojos Del chico Se humedecieron Y dejó escapar Algunas doces Todavía observó Las espantosas Condiciones Sin falta Cuando CJ Volvió a ascender Su cabeza Empapada De sudor De repente Se quedó flácida Su cuerpo Erguido A los ganchos Debajo De sus brazos Pero para todos Los efectos Sus luces Se habían apagado Cuando las piernas Chamuscadas De Tanya Regresaron A la atmósfera Infernal No estaba lista Para retomar El dolor Su carne sensible Volvió a la temperatura Tortuosa Y trató de nuevo De resistir Pero antes de que Pudiera llevarlo A la altura adecuada Para registrar El punto final Necesario Volvió a saltar Es demasiado CJ Solo necesito Otro minuto Mis piernas Se sienten Como si se estuvieran Derritiendo Ella lloró Se había concentrado En la parte superior De la cabeza De CJ Mientras intentaba Evitar la hélice Pero no en su Expresión facial Cuando Tanya Se recuperó De repente Quedó claro Que su hermano Había caído Inconsciente La campana Resonante Sonando en la cabeza De Tanya Sabía que los resultados Iban a ser horribles Pero debido a su Estado de pánico No había sido capaz De calcular Que tan horribles CJ Descendía A toda velocidad Hacia la parte De la estructura Demoníaca Que se les había Escapado a ambos La parte del dispositivo Que no había sido Realmente revelada Desde que había Comenzado la angustiosa aventura Los enormes resortes Que se enrollaban Debajo de su asiento Debajo de cada uno De sus asientos Había una única Y gruesa espiral Cada vez que habían Descendido a la superficie Anteriormente Ambos estaban Plantando sus pies Firmemente en el suelo Y controlando el pivote Plenamente conscientes De que la hoja amenazante Que atravesaba El aire Por encima de sus cabezas Ni Tanya ni CJ Habían dejado La otra persona Se colocada Demasiado rápido Pero cuando Tanya Se lanzó con CJ Incapacitado Esa resistencia Ya no estaría allí Su peso muerto Se dirigía Directamente Al manantial Mientras Tanya Ascendía Rápidamente Hizo los cálculos En su cabeza Una hélice Más Su rostro Equivalían A cero futuro En su mente Solo tenía una opción Para aprovechar Y tenía que actuar Rápidamente Levantando las piernas Sobre el manillar Tanya obligó A su cuerpo A hundirse Más en los ganchos Debajo de los brazos Ella gimió Horrorizada Cuando el metal curvo Y punzante Se zambulló Más profundamente En sus heridas El material cruel Estaba a tal medida Que había llegado A sus huesos Cuando los ganchos Humanos arañaron Su esqueleto A Tanya Se le ofreció Un poco más de espacio Para agachar la cabeza Solo quedaban Unos pocos centímetros Del respaldo de metal Por encima de su cabeza Cuando golpeó La cuchilla Del helicóptero El golpe hizo Temblar la estructura Y la barra de equilibrio Se imperextendió Hacia un lado El golpe vibrante Sacudió el balancín Y empujó el dolor En las axilas De Tanya A otro nivel Diez revoluciones Cuando ocurrió La última actualización De repente Una habitación Que parecía No tener una salida Frotó La pared detrás Del balancín Se abrió La piedra deslizante Se derrumbó Y un brillo dorado Emanó al final De cada ola oscura Donnie Miró la oportunidad De oro Durante varios segundos Antes De volver su mirada Al enorme balancín Al conectarse Por segunda vez La hélice Se deslizó De la parte superior Del respaldo De Tanya Y envió Su extremo Del balancín De vuelta al suelo El lanzamiento Ocurrió Con tanta velocidad Y los ganchos De las axilas Eran tan profundos Que Tanya No tuvo oportunidad De reacustarse Cuando su extremo Aterrizó En el manantial Debajo Llevó así Y a un pináculo Todavía no había Recuperado la orientación Cuando la hélice Le arrancó La parte superior Del cráneo El acero Imperturbable Se deslizó A través del chico Despistado Y lo convirtió En eso El áspero corte Circular Dejó el cerebro Partido En dos partes Y los gocos Craniales De CJ Brotaron En todas direcciones Se había convertido En la encarnación De un bocadillo De frutas Favorito Gushers Un placer Que nunca volvería A disfrutar Durante el recreo Escolar La mente joven De CJ Ya había sido apagada Permanentemente Un órgano Que se había escapado De las etapas infantiles De la vida de CJ Con un potencial Sin fondo Ahora nunca Lo alcanzaría No es que su mente Estuviera destinada A crear ideas Revolucionarias Artilugios O barreras De pico En el ámbito científico Era inteligente Pero ese No era su mayor activo Su naturaleza Era amorosa Su propósito Era cuidar De los demás Su destino Era unificar No importa Cuán egoísta Poco cooperativa Asustada O defectuosa Pudiera ser una persona CJ Siempre encontraba La manera Examinó A través de sus pecados Y defectos Hasta que descubrió El terreno común Les gustaron O CJ Siempre sacaba Lo mejor de la gente El chico Que había unido A tanta gente Lo había hecho Hasta que el destino Había decidido Separarlo a él La rapidez del acero De la hélice Cortó otra sección De su cabeza Esta vez En la línea De la mandíbula El horror Ofreció una ventana Momentánea A una nueva Loza rosada De sangre líquida Justo antes De que la revolución Final llegara En su cuello Cuando el corte Golpió su garganta Abrió todas las venas Principales de CJ La fuente de fluido Carmin huyó De su enérgico cuerpo Mientras las partes Inferiores de su rostro Y cuello caían Sobre el fuego Que bailaba En el piso de abajo Tania Gritó cuando una Sobrecarga de temor Estalló dentro de ella Vocalizó su infierno Viviente Mientras un revoltijo De los maravillosos Recuerdos que había Compartido con su hermano Inundaban su cabeza Sabía lo especial Que era CJ Como persona A veces se ve preguntado Cómo se verían juntos Más adelante en la vida Una vez que crecieran Tania nunca imaginó Que podría no enterarse Ella había dado eso Por sentado Si bien No era tan cercana A Kip O Bobby Como lo era con CJ Tania se preguntó Lo mismo Sobre todos ellos Pero el alimento Para el cerebro Ya no tenía sentido Sus tres hermanos Habían muerto El asiento de CJ Elevado al máximo Esta vez cuando la hélice Se conectó En el soporte trasero Del metal En lugar de simplemente Morder la parte superior Y deslizarse Se estrelló Contra el costado Y derribó Toda la estructura El poder de la hélice Ablojó los pernos En el pivote del balancín Enviando el extremo Con el cuerpo Decapitado de CJ Contra la pared El otro extremo Donde permaneció Tania Volvió a caer En el camino infernal De las feroces llamas En la base De la atracción La repentina violencia De la caída Hizo que el gancho Enterrado En la axila izquierda De Tania Se asultara A su paso Quedó un corte Abierto Con una mezcla De carne Gomosa Y violeta Que se filtraba Si bien El desgarro Había liberado Un lado De su cuerpo El otro lado Estaba en una Situación Mucho más precaria Cuando el gancho De su axila Derecha salió Y subió El espantoso resultado Dejó otro desgarro Cavernoso En su cavidad Al salir El acero Volvió a engancharse En su músculo Tríceps Era como un pez Con la aleta Enganchada Pero a diferencia De un pez Que podría haber estado Condenado A colgar en agonía La peor parte No había terminado El lado de su cara Y su brazo derecho Estaban directamente Alineados con las llamas Que brotaban De la base Del balancín Cuando el cuerpo Ensangrentado De Tania Se asó Y su cabello Se marchitó Ella gritó Algo feroz Rezó Y rogó Pero ya se había Enfrentado A la realidad De su situación Si Dios Hubiera estado Planeando salvarlos Lo habría hecho Hace mucho tiempo Tanto su brazo Como su cara Estaban chisporroteando Le brotaron Ampollas frescas Cuando se le escaparon Los últimos rastros De esperanza Aceptó el dolor Extremo Entendiendo Que sería Todo lo que tenía Hasta que llegara El final Entonces De la nada Sintió Que una pequeña mano Se envolvía Alrededor de su muñeca Y otro Alrededor de su codo Mientras Donnie tiraba De la extremidad Con fugaz De Tania Las llamas Abrazadoras Le quemaron Las manos Y los brazos También Pero si había Una persona Que podía soportar El calor Dentro de la cocina Era Donnie Mientras Tania Continuaba Gritando De dolor Los ojos De Donnie Se abrieron En dimensiones Hipnóticas Su carne Su carne Aún ardía Pero continuó Donnie Tiró Del anzuelo Caliente Y enterrado Hasta que hizo Lo imposible Y soltó El brazo De Tania Mantuvo El brazo Herido De Tania Y lo arrastró Lejos De las llamas Peligrosas Todavía Estaba En un estado De shock Pero al Estabilizarse Tania Se agarró El tejido Muerto De la cara El dolor Era paralizante Pero cuando miró A los ojos A Donnie Pudo reunir El gas Que necesitaba Observó Con asombro Como el niño Se agachaba A su lado Y la obligaba A ponerse De pie Mientras Las lágrimas Saladas Caían Por la carne Quemada De Tania Su mirada Se desvió Hacia la luz Dorada Al final Del túnel Dec Straßen Si 산 Se 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 Gracias.